Ahora vamos a bordar pétalos tipo lágrima o gota. Como primer paso meto la aguja hago puntada de margarita. Me pasó a mi siguiente espacio vuelvo a realizar punto margarita. Si termino este primer paso... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Segundo paso vamos a pasar adentro de la cadena realizamos punto ojal fijando en el contorno del pétalo. Las vueltas serán las necesarias si quieren el pétalo más relleno. La mitad del pétalo lo realizamos de un color. Gracias por ver el video. Todos mis bordados los hago con hilo doble. Gracias por ver el video. Con el segundo tono amarillo. Vamos a trabajar la otra mitad del pétalo. Voy a realizar lo mismo pasando por la cadena y fijando en ojal en el contorno. Gracias por ver el video. 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 Voy a terminar de realizar la puntada de este lado. Así queda la puntada en el centro realice nudo francés. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por ver mis videos y visitar mi canal.